Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Tutorial de la personalidad. Hay que comenzar diciendo que la psicología de la personalidad ha realizado contribuciones muy importantes en el ámbito de la psicología. También está interrelacionada esta psicología de la personalidad con la del desarrollo, con la psicología social, con la psicología fisiológica o la psicología cognitiva también, porque aporta más datos, más información, más conocimientos para poseer una visión global de la persona. Si hubiera que definir la personalidad, pues habría que decir que es una organización compleja de cogniciones, emociones, conductas que realmente conforman diríamos al sujeto y si hubiera que decir unas características de la personalidad pues son diversas. En primer lugar hay que señalar que la personalidad no es una entidad física como si realmente fuera una parte anatómica del organismo, no lo es. Es más bien un constructo psicológico necesario para comprender y explicar realmente las conductas humanas. Podríamos decir que la personalidad es la forma habitual de comportarse de una persona. Comprende la conducta manifiesta, sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones, que definen su estilo personal de interactuar con los demás y de relacionarse diríamos o de interactuar también con el ambiente físico y social y realmente en la personalidad influyen tanto la herencia genética como el ambiente del individuo en el que vive. Nacemos para ser nosotros mismos realmente no lo que quieran los demás y eso también hay que tenerlo en cuenta ser uno mismo. Además la personalidad se desarrolla y cambia a lo largo de la vida. No es como el temperamento que nacemos con él y morimos con él. Algunos periodos de la vida como la pubertad y otros son sensibles a cambios fisiológicos o de otro tipo porque se producen transformaciones también psicológicas junto con las fisiológicas. Además hay que decir que la personalidad es individual, también es social y también es cultural. Somos iguales hasta cierto punto las personas pero también somos distintos y nuestra tarea es aceptar el equilibrio entre lo que los une y lo que los diferencia. Por supuesto cada persona es única y repetible y en cuanto a la autonomía personal es lógicamente una aspiración de la vida humana como no podía ser de otra forma. Y también pues cada persona debe cuidar sus ideas, sus creencias, conocer sus emociones, sus sentimientos y establecer su propia escala de valores. Además la construcción de uno mismo de lo que uno quiere ser en la vida no es una tarea fácil sino es una tarea generalmente compleja pero lo más aconsejable es ser escultor de uno mismo en función de lo que uno quiere ser. Además hay que decir también que hay diversas teorías de la personalidad, múltiples teorías de la personalidad habría que señalar y en este punto pues me voy a centrar en algunas cuestiones que yo considero como esenciales realmente. se puede afirmar que realmente según el psicólogo Lorenz Pervin las investigaciones sobre personalidad intentan responder a tres cuestiones fundamentales. Primero qué características definen a las personas y cómo se organizan. En segundo lugar cómo interactúan los factores genéticos y ambientales. Y la tercera cuestión importante por qué cada persona se comporta de forma diferente en una situación y cómo se explican los cambios conductuales y las causas de las conductas anómalas. Por ejemplo en este aspecto hay distintas teorías por ejemplo está la teoría psicodinámica de Sigmund Freud que a mi juicio pues no es científica aunque es interesante para conocerla y está bien aprender de ella en algunas cuestiones que concede gran importancia al inconsciente y se centra en el funcionamiento de la personalidad sobre todo en los conflictos internos es una teoría que hay que estudiar y hay que conocer pero que a mi juicio es superada por otras teorías psicológicas. También está la teoría de los rasgos de Einsenk que tratan de identificar qué rasgos forman la personalidad y cómo se relacionan con el comportamiento real y también están las teorías conductuales que resaltan sobre todo el ambiente externo como influye en nuestra conducta y los efectos del condicionamiento y el aprendizaje sobre la personalidad de los individuos. En relación con más cuestiones relativas a diríamos la personalidad hay que tener en cuenta también la teoría de la identidad personal que fue desarrollada por Eric Erickson que fue pues un investigador un psicólogo que nació cerca de Frankfurt estudió en Viena y que vivió de 1902 a 1994 realmente él investigó especialmente sobre identidad personal y sus investigaciones tuvieron una gran aceptación además Erickson transformó las fases de desarrollo propuestas por Freud en relación con la persona desde la perspectiva de Erickson el yo es una parte de la mente que da coherencia a las experiencias conscientes e inconscientes y es una fuerza vital por tanto o capacidad organizadora que surge del contexto genético también del contexto sociocultural e histórico de cada individuo en ese sentido él considera que cada etapa psicosocial de la vida incluye también su propia crisis vital un periodo crucial en el que el individuo realiza un giro decisivo en un sentido o en otro de su vida también proporciona nuevas oportunidades para que se desarrollen fuerzas del yo o virtudes básicas y bueno también hay otras teorías como la de la teoría de los rasgos y los tipos en este sentido pues según Einsen que nació en Berlín en 1916 pues él estableció pues a través de una síntesis de la psicometría que es un análisis factorial de la conducta de los comportamientos de la fisiología experimental también de Iván Paulov y del aprendizaje pues distintas consecuencias para entender la personalidad de hecho Einsen propone un modelo jerárquico de personalidad con cuatro niveles de comportamiento por una parte estarían las respuestas específicas que son las conductas que ocurren en una única ocasión como por ejemplo rascarse la nariz estarían también las respuestas habituales que son las formas regulares de comportarse de alguien habituales como acudir con retraso a las citas o salir de fiesta los jueves por ejemplo también están los rasgos primarios que son las respuestas habituales que se relacionan entre sí hasta formar un grupo que define un rasgo por ejemplo la sociabilidad de una persona o la impulsividad mayor o menor de otra y por último estarían los macro rasgos que es la organización de rasgos de forma estable y con capacidad para hacer predicciones de conducta se podría decir en ese sentido Einsen propuso también tres variables psicológicas que serían extraversión neuroticismo y psicoticismo en cuanto a las dimensiones de la personalidad pues hay varias y en relación con la organización psicológica propuesta por Einsen que es de tipo dimensional y no categorial una persona no pertenece a una u otra tipología sino que tiene puntuaciones propias en cada una de las tres dimensiones tipológicas podemos decir que hay pues unos niveles de extraversión versus introversión que reflejan el grado en que una persona es sociable y participativa en su relación con los demás a los sujetos por ejemplo extravertidos o extrovertidos les gustan las fiestas tener muchos amigos y relaciones personales despreocupadas y por otra parte está lo que se denomina estabilidad emocional versus inestabilidad emocional se refiere se refiere especialmente a la adaptación del individuo a su ambiente y a la estabilidad emocional que se expresa en el transcurso del tiempo en ese sentido por ejemplo los neuróticos serían individuos ansiosos con mal humor y con inestabilidad emocional que no sería lo más adecuado para la vida también pues él desarrolla lo que es el psicoticismo según Einsen este factor corresponde a un individuo solitario e inseguro despreocupado de los demás que puede llegar a ser insensible e inhumano y en este tipo de rasgos se pueden incluir conductas antisociales y excéntricas podemos decir que también se pueden clasificar como cinco grandes rasgos de la personalidad en este aspecto por ejemplo tanto Goldberg como McCrae han propuesto el llamado modelo de los cinco grandes factores de personalidad que se basan en el análisis del lenguaje que las personas utilizan para describir a las personas el modelo realmente propone que el lenguaje manifiesta las diferentes formas de ser que muestran las personas y sus diferencias individuales en sus conductas ¿cuáles son estas cinco dimensiones básicas de la personalidad? pues son primero amabilidad hay personas que suelen ser generalmente amables personas agradables de trato que evitan los conflictos y la expresión de hostilidad y que se llevan bien en general con la gente que les rodea en sus relaciones son útiles simpáticos y generalmente complacientes por otra parte está la persona extravertida la extraversión como rasgo fundamental de personalidad son personas amistosas y afectuosas también a quienes les agrada divertirse y tener muchas relaciones sociales por otra parte está el neuroticismo como dimensión básica de la personalidad que describe que describe ciertamente a personas con poca estabilidad emocional escaso control personal e incapaces de tener unos objetivos vitales adecuados también poseen baja autoestima suelen ser inseguras y sus relaciones con los demás suelen ser conflictivas además otro gran rasgo de la personalidad es la responsabilidad que es la capacidad de control de los impulsos y la voluntad para imponerse metas y objetivos generalmente o habitualmente son personas responsables honestas con principios morales sólidos y alta motivación de logro y por último está la dimensión de personalidad que podemos denominar de apertura a la experiencia que suelen ser personas bastante reflexivas o muy reflexivas que tienen amplios intereses y que se sienten atraídas por la cultura y las artes también en el ámbito de la personalidad pues hay que analizar lo que aporta la misma la teoría humanista de Carl Rogers Carl Rogers nació en 1902 en Chicago y murió en 1987 fue profesor en la Universidad de la Joya en California y desarrolló una psicología humanista cuyo objetivo básico no es prevenir o controlar la conducta humana sino comprender y mejorar la personalidad desde el planteamiento de Rogers la conducta es el intento del organismo de alcanzar un objetivo que es satisfacer fundamentalmente sus necesidades conforme las percibe y en ese sentido la conducta es la respuesta a la percepción que tiene el individuo de sus necesidades al conocimiento que tiene de lo que realmente quiere o necesita además Rogers reconoció que la conducta de la persona está condicionada por su constitución biológica las fuerzas sociales las experiencias del pasado pero además también pues defendió la libertad personal una frase muy conocida de él es yo soy el único responsable de mis propias acciones y sus consecuencias en definitiva la estructura del yo se podría decir o el concepto de quien soy emerge de forma paulatina o gradual de la interacción del organismo y el ambiente de hecho para Carl Rogers la tarea fundamental del ser humano es la autorrealización del yo y si no se desvía por los acontecimientos de su autodesarrollo puede conseguir ser una persona reflexiva abierta a nuevas experiencias respetuosa consigo misma y tolerante con los demás en cambio la persona desadaptada será cerrada rígida y autodespreciativa en consecuencia se puede decir que el concepto de sí mismo es clave es crucial en la teoría de Rogers en este sentido él considera que tiene que haber una configuración organizada u ordenada de percepciones conscientes valores e ideales que conforman la imagen personal por otra parte Rogers consideró que la diferencia entre la pareja sana y la desadaptada se debe a la congruencia e incongruencia entre el yo y la experiencia de hecho para corregir estas distorsiones o incongruencias personales desarrolló la denominada psicoterapia no directiva o terapia centrada en el cliente las tres actitudes básicas de un terapeuta son fundamentalmente la empatía o simpatía la autenticidad y la aceptación del cliente este al verse aceptado verbalizará sus sentimientos sus emociones y asumirá el cambio personal en cuanto a la teoría del aprendizaje social que también es importante para entender mejor lo que es la personalidad se pueden decir distintas cuestiones y se pueden tratar varios asuntos primero hay que señalar que el conductismo clásico afirma que la conducta es específica de la situación y varía en el transcurso del tiempo cuando cambian precisamente las circunstancias por este motivo no valora los rasgos de personalidad ciertos teóricos del aprendizaje social como son por ejemplo Julian Rotter y Albert Bandura consideran que el individuo y el ambiente se influyen mutuamente estos autores incluyen también los pensamientos o cogniciones en el análisis de la conducta porque piensan que las personas planifican sus actividades y tienen expectativas sobre los acontecimientos e interpretan las situaciones en ese sentido también hay que considerar otro aspecto importante que es la evaluación de la personalidad que es la descripción y medida de características individuales los psicólogos creen están convencidos de que los cuestionarios de personalidad en los que respondemos a preguntas estipuladas sobre nosotros mismos constituyen una buena forma de valoración ahora bien no existe tampoco una prueba de personalidad única completa y universalizable la evaluación de la personalidad tiene que abordarse desde diversos ángulos y perspectivas cada uno de los cuales pondrá de manifiesto diferentes aspectos de nuestro carácter o personalidad de todas maneras los psicólogos disponen de diversos métodos de valoración o de evaluación de la personalidad por una parte en primer lugar está la denominada observación directa que consiste como se puede suponer en recoger información y registrar de forma sistemática y estructurada la ocurrencia y duración de las conductas espontáneas de algunas personas en segundo lugar está la entrevista clínica que es un método que nos permite conocer la experiencia subjetiva de las personas existen también entrevistas estructuradas con un guión previo y no estructuradas y ambas son utilizadas en la psicoterapia en los análisis psicológicos también están los denominados cuestionarios de personalidad en estos cuestionarios la persona contesta a múltiples ítems y selecciona una respuesta a cada ítem entre varias de hecho hay algunos muy utilizados como son el cuestionario de personalidad de Cattel 16PF5 que fue elaborado en 1949 y que consta de 185 ítems destinados a medir los 16 rasgos primarios de la personalidad está el cuestionario Big Five BFQ que consta de 132 ítems con 5 alternativas de respuesta el inventario de personalidad Neo revisado que es el cuestionario más representativo que evalúa los 5 grandes rasgos de la personalidad y luego también hay test proyectivos que es una prueba más bien de carácter abierto en la que el sujeto a partir de dibujos manchas de tinta palabras objetos narra sus historias e interpretaciones de hecho uno de los más conocidos es el test de Rochard este psicólogo como se sabe diseñó unas imágenes que parecen manchas de tinta algunas están coloreadas y otras están en blanco y negro y se ha desarrollado un sistema de puntuación para determinar que indican las respuestas que ofrece el sujeto también está el test de apercepción temática TAT que fue desarrollado por Murray y se compone de 20 tarjetas que representan escenas ambiguas en la realización de la prueba como se puede pensar se pide al sujeto que cuente una historia de cada dibujo que piensan o sienten los personajes que aparecen en la situación y que podría suceder al final lo cual muestra también aspectos muy importantes de su personalidad además también hay que decir que existen distintos trastornos de personalidad por ejemplo se puede decir que puede haber pues personas suspicaces y desconfiadas puede haber personas narcisistas o dependientes los trastornos de la personalidad no son algo exótico sino formas de conducta desadaptadas que podemos descubrir en nuestro entorno laboral social o familiar podemos decir que no es posible diferenciar de forma objetiva entre normalidad y anormalidad en las conductas esto es algo importante pero ¿qué diferencias hay entre una y otra? por ejemplo Theodore Millon y Roger Davis señalan tres criterios para diferenciar el funcionamiento de la persona con un trastorno de personalidad en primer lugar presenta una estabilidad frágil o una carencia de capacidad de adaptación en condiciones de estrés provoca situaciones críticas y percibe la realidad social de forma distorsionada en segundo lugar es inflexible desde el punto de vista adaptativo en cambio la persona normal es flexible respecto al papel que desempeña y en tercer lugar los repertorios patológicos que dominaran la vida de las personas que tienen trastornos de personalidad se repiten como círculos viciosos provocando nuevos problemas y perdiendo oportunidades de mejorar qué características comunes podemos atribuir a las alteraciones de personalidad pues que surgen en todas las culturas y grupos sociales son pautas de conducta limitadas y rígidas que impiden nuevos aprendizajes causan fragilidad emocional en situaciones estresantes y no son desórdenes homogéneos cada narcisista por ejemplo muestra diferencias individuales respecto a su grupo en cuanto a los diferentes trastornos de personalidad pues son diferentes efectivamente son varios son variados por ejemplo está la personalidad antisocial antes psicópata se trata de un nivel frío duro insensible ambicioso y agresivo con baja tolerancia a la frustración está la personalidad narcisista es presuntuoso snob mimado y explotador sobrevalora su importancia personal etcétera personalidad dependiente se caracteriza por la docilidad tiene sensación de falta de ayuda de apoyo y de reafirmación bajo autoestima y sentimientos de inferioridad la personalidad histriónica es superficial frívolo caprichoso y sin empatía personalidad pasiva agresiva es una personalidad ambivalente podemos decir y negativista la personalidad obsesivo compulsiva tiene tendencia a construir su mundo en términos de reglas y normas esquemas y jerarquías se relaciona con los demás según su rango y estatus personalidad por evitación se caracteriza por sentimientos de aislamiento y soledad combinados con temor al rechazo y la humillación interpersonal personalidad esquizoide que consiste en la incapacidad para percibir el humor o las necesidades de los demás por ejemplo personalidad esquizotípica que tiene una conducta errática puede parecer excéntrico y extravagante en sus acciones personalidad límite que es la persona esquizotípica podemos decir que puede parecer impulsivo desarrolla crisis espontáneas inesperadas por lo que su conducta es impredecible y por último personalidad paranoide que es una tendencia a sentirse perseguido a estar siempre en guardia y a desconfiar continuamente de los demás muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo el que lo desee puede compartir este vídeo darle like o suscribirse a mi canal de youtube hasta siempre a mi canal de youtube conmigo y Gracias.